Perfecto. Oye, y en las galas nosotros te veíamos que estabas a veces incómodo por las preguntas y a veces te quedabas callado. ¿Era por prudencia o de plano ya estabas hasta acá? Decías, ya, por favor, ya no me pregunten, ya no me agarran. No, pues creo que ya no había tanto tema, ya es como, o sea, yo soy una persona que, ok, estás ahí, te entregas, no funciona, pues ya lo que sigues. Y ahora sí que no hay que forzar las cosas y la verdad, como te digo y te lo he repetido varias veces, a mí no me gusta ni discutir con mujeres, o sea, como que ya, ya yo me doy por perdido, yo, ok. Y este, y la verdad es que no me gusta hablar, no me gusta hablar mal de la mujer, sinceramente, o sea, no me gusta hablar de la mujer. Entonces, pues mejor, y luego te regañaban que porque el que calla otorga, ¿no? También, ¿no? No le das gusto a nadie. Bueno, o sea, es que no, no puedes dar gusto, o sea, si de repente, bueno, te quedas callado porque, o sea, te quieres comportar como un caballero y, ok, no, no tengo, pero si de pronto están calumniando, están contando una historia que dice, pues no, no va por ahí, pues te tienes que defender, o sea, te tienes que defender, o al menos aclarar, este, siempre yo sé que hay, hay dos, dos versiones, pero al menos yo, mi vida personal, como que siempre el hecho pública, la verdad, cuando he tenido pareja, pues como han sido momentos de felicidad en, mientras estoy en pareja, pues lo he compartido, lo he compartido, no soy, no soy una persona que oculte una relación, este, pues porque como en el momento estoy feliz, pues lo comparto, lo comparto, o sea, no estoy como mucha gente dice, no, es que si tú compartes tu vida privada, este, se empieza a dañar, y todo eso, o sea, yo como que no he, tal vez pueda ser posible, pero, pero yo no lo veo así, y cada, cada momento que he tenido pareja, pues lo he compartido.